¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Checos Fest con la presencia de una super amiga, conductora, modelo, creo que hasta actriz la anda actuando, la señorita, señora ya, Paola, Paola Román, ¿cómo estás amiga? Checo, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, bien, bien contenta, bien emocionada que me hayas invitado aquí a tu programa. Claro, pues es que sí, ya teníamos un plan, una agenda, pero por aquí sí no te hemos invitado, pero pues con mucho gusto de que nos compartas un poquito la vida detrás de la China, que así te dicen en el… Ya en todos lados, ya es más común la China, estoy más acostumbrada, es más, siento raro que me digan Paola a que me digan la China. A que te digan la China, o sea, la China sí es como ya más característico. Ya, sí, en todos lados la China. ¿Naces en dónde, Paola? ¿Originaria de aquí, de Monterrey, de Monterrey, San Petrina, Hospital Conchita, no sé, no sé, bueno, sí, creo que sí nací en San Pedro, en un hospital ahí, pero sí, originaria de aquí, de Monterrey. De Monterrey, tienes, me dijiste ahorita, 28 años, o sea, la fecha de nacimiento es… El 23 de abril de 1994. ¿Crees en los horóscopos, o sea, eres Tauro, sí crees en los horóscopos, o no? La verdad, no. ¿No? O sea, sí, de repente me aviento la leída, pero no soy mucho de… déjame buscar a ver qué me va a pasar, o… Pero, pero vaya, hay muchas, muchas corrientes, vaya, es decir, no al horóscopo lo leo como tal, pero sí, según mi signo, la característica es de tal o cual forma. Si eres muy así, como el Tauro, que es entron, es terco, es este… Yo tengo la que… son muy trabajadores, son muy entrones y son muy tercos, o sea, lo que ellos deciden, así es. Fíjate, no había leído eso, pero sí soy. ¿Sí? Sí, sí, sí soy. Me gusta mucho lo que es el trabajo. Siempre le digo, Diosito, no, no me des, ponme donde hay y yo lo hago. Ok. Me gusta mucho trabajar porque disfruto mucho el trabajo. Ya. Sí, sí, me gusta mucho el trabajo y sí soy bien aferrada con muchas cosas. No creo en el horóscopo, pero ¿sabes en qué sí creo? En las energías. Soy mucho de energías. ¿Sí? Sí. ¿Me vibra bien o no me vibra bien? Ajá. Y ya. Sí. ¿Te pasa más con hombres o con mujeres? Con mujeres. Sí, ¿verdad? Tengo mucho ese… no sé, ¿cómo se podría llamar? ¿Como recelo? ¿Cómo… Puede ser o percepción o puede ser este… sí, más que todo es como percibo que con esta persona me puede llevar muy bien o no me llevo bien con ella. Sí, sí, más con las mujeres. Sí. O sea, desde que ves una chava, desde cómo te saluda ya empieza la lectura. Sí, sí, sí. O será que también como una mujer ya sabes por dónde va la colita de los comentarios que te hacen o la miradita y ah, ya me buborío toda. O sea, como mujer ves las acciones o… Es como que espejeas. Actitudes. Sí, exactamente. Porque tú eres también parecida. Es decir, también de repente ves a alguien y medio la viboreo o le hago el comentario para de repente como calarla. Es que sabes que tengo yo la… pues ¿cómo se podría decir? No la ventaja, porque no es una ventaja, pero yo soy muy… tengo… ay, no sé por qué me pasa eso, soy muy llevada. O sea, luego, luego quiero mucho a las personas y luego, luego quiero empezar a juguetear con las personas. Entonces, me pasa mucho que a veces soy de que ¡ah! Y lo hacen así como que ¡ay! Tú quedas. Ajá, sí. Entonces, ya aprendí más o menos a controlar eso por eso mismo. Porque sí me ha pasado que es así como que pues no somos nada. O sea, pinta tu línea. Y ya yo también procuro ya pintar mi línea, pero sí… Ser menos llevada. Sí, 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 porque me pasaba mucho eso. Oye, ¿cómo… primero, tú naces en San Pedro, ¿eres hija de quién? Mi papá se llama Mario Alberto, que seguro lo va a estar viendo, le mando un besote. Saludos. Y de mi mamá. ¿Tu mamá se puede saber cómo se llama? Sí, se llama Alejandra. Ok, o sea, ¿por qué no quisiste decirla? Digamos que no, tengo una relación muy buena con mi mamá. Ok. Está… no está con nosotros, vamos a ponerlo así. ¿No está con ustedes? ¿Quién? O sea, ¿con la familia? Con la familia, sí. ¿O sea, tu papá se divorciaron, se separaron? Se separaron y mi mamá no está. Mi mamá se fue a vivir a otro lado. Ya. ¿Hace cuánto fue eso? Yo tenía como 18, yo creo. Ok. 17, 18 más o menos. ¿Eres hija única? No, está mi hermano Mario y mi hermana Pamela, que también les mando un besototote. Sí, de 24 y 18. O sea, tú eres la mayor de esa familia. Ok. Y, ¿sabes por qué tus papás se separaron? Pues, sí. ¿Lo puedes decir? Pues, tuvieron ahí sus problemas y ahí dentro de los problemas mi mamá se consiguió otra persona. Ya. Antes de terminar la relación y ahí hubo como que los roces. Este, mi mamá se queda con mi hermana la más pequeña en ese entonces y mi hermano y yo, que pues ya con un poquito más de como noción de lo que estaba pasando, nos quedamos con mi papá. Ok. O sea, esta situación de que no te ibas con ella, sí tiene que ver porque los abandonó por otra persona. O sea, a ver si me doy a entender, ¿agarraste el problema de tus papás como si fuera tuyo? Sí y no. Lo que pasa es que pasaron muchísimas cosas en ese entonces. Para empezar, yo creo que también influyó la edad que tenía en ese entonces, que andaba ahí de media rebeldona todavía. Y, pues, creo que, ay, es que no sé cómo explicarte. Pasaron muchas cosas y yo tuve también un altercado directo con mi mamá. O sea, como que los problemas de mis papás ya estaban repercutiendo también en nosotros. Entonces, mi mamá ya también tomaba actitudes con nosotros diferentes, como siempre estar enojada, siempre querer regañar, siempre… Entonces, sí, tuvimos ahí como unos roces, yo también directamente con mi mamá. Pero siento que ya se derivaba todo de que ya el problema estaba muy concentrado, o sea, podría decir. Sí. Y, pues, ya, tomó su distancia. Antes de esto, ¿cómo fue la infancia de Paola? Ah, bien bonita. Súper, súper bonita. Yo tengo… Es más, yo soy de las pocas personas que te pueden decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de una Navidad cuando tenía tres años, así como puedo tener recuerdos de cuando andaba en pañales. Y me acuerdo perfectamente. Y son cosas que mi papá todavía se sorprende porque me dice, siento que hice un buen trabajo de padre porque ¿cómo te puedes acordar de cosas que estabas bebé? O sea, tengo recuerdos muy, muy bonitos. La verdad es que mi papá fue un hombre muy estricto, pero a la fecha le agradezco porque siento que gracias a eso pude vivir todas mis etapas como se deben. O sea, por decir, a los 15 años yo tenía amigas que andaban en el antro y saliendo y así. Y yo a los 15 años yo todavía estaba pidiendo Barbies en Navidad. Ok. Entonces, son cosas así que en su momento como que mis papás son bien así, pero ahorita les agradezco tanto porque no me adelanté a mis etapas y soy una de las… pues de mi generación de la secundaria, si alguno me está viendo, disculpen, pero que hizo las cosas como se debían. O sea, casarme, planificar, o sea, mi carrera, todo, todo, todo. Entonces, siento que tuve la mejor infancia que mis papás me pudieron haber dado. ¿Te acuerdas cuál fue el primer recuerdo de tu infancia? O sea, ahorita te digo, ¿cuál fue el… es que es en pañales? ¿Qué estabas haciendo? Ah, bueno. Es cuenta que mi papá se ponía a ver la tele y en ese entonces la alcoba de mis papás tenía una cabecera blanca con unos buros blancos, toda de madera. Y me acuerdo que yo en pañales caminaba pescada así todo alrededor de la cabecera. Y ahí me le sentaba a mi papá en la cabeza. O sea, ya hacía travesuras de chiquita y yo me acuerdo mucho. Yo no sé por qué tengo ese recuerdo súper, súper grabado. Y a mi papá le da mucha risa porque le dice, ¿cómo te acuerdas si tenías… no sé, yo creo que a lo mejor tenías un año o dos? Le digo, pues me acuerdo perfectamente. Y adrede porque yo sabía que traía el pañal sucio y me le sentaba a mi papá en la cara. O sea, literal, o sea, mi papá viendo la tele y yo me le sentaba en la cara así toda la orilla de la cabecera. Y es uno de los recuerdos que a mi papá y a mí nos gustan mucho. Ya. Y, perdóname, es que ando así como también en la garganta. No te preocupes. Antes de los 18 años, quiero hacerme apuntar con tu mamá, ¿te llevabas bien o si había buena relación o… Súper. O de mucho cariño. Súper, claro, no, no, no. Antes de que pasara todo el despapalle que se hizo, yo y mi mamá éramos uña y mugre y éramos súper, súper amigas. Súper, súper, súper. Yo con mi mamá podía platicar como si estuviera hablando con… ¿Tu mejor amiga? Sí, sí, súper, súper. Yo tengo muy… o sea, a pesar de lo que haya pasado, tengo recuerdos muy bonitos con mi mamá. ¿Qué recuerdos tienes ahí? Ay, pues muchísimos. Me acuerdo que cuando estaba, por decir, en el kinder hablando de cosas de niñas chiquitas, era muy difícil conseguir amigas porque yo siempre he sido media especialona en las amistades. Entonces, no sé si soy yo o ya es mi carácter que tengo mucha facilidad para hacer amistad con los hombres y con las mujeres se me dificulta bastante. Entonces, desde bien chiquita, pues yo ateaba para tener amigas y me acuerdo que mi mamá era como que… No te agüites, si fulanita no quiso venir a jugar contigo, vente. Y mi mamá armaba todas así, las casitas y… Pues como en ese entonces era hija única, o sea, pues lo que la niña pidiera y muñecas y todo. Y podíamos durar horas, mi mamá iba jugando a las muñecas y se nos hacía una eternidad, nos daba todo el día. Y ahí siempre jugué mucho con mi mamá. Ya en la adolescencia, pues mi mamá quedé la maquillada y la pintada y así. Oye, y tú eres de San Pedro, ahí naciste, pero ¿dónde viviste tu infancia? Yo toda mi infancia vivía en Hacienda de los Morales. Sí. San Nicolás. Ahí son ustedes. Y ahí somos nosotros. Y tus hermanos, obviamente, también. También, sí. ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste kinder, obviamente, primaria? ¿La secundaria dónde la hiciste? La secundaria la hice en San Nicolás, ay, ¿cómo se llama? Es la número 18. Ya. Está la 4, ahí cerca de las arboledas. Sí. Y atrás está la 18. Acá por las puentes, tú eres aquí en Monterrey, está en San Nicolás. Exactamente. Y luego, ¿la prepa dónde la hiciste? La prepa estudié en la preparatoria número 16, ahí en San Nicolás. Y luego… ¿La del toro que platica Franco? Ajá, sí, la de los toros. Este, y luego fue cuando empecé con mi… que empezaron los problemas de mis papás y mi rebeldía y una cosa y otra. Y luego me saltaba a las clases, este… y ya no la pude terminar ahí y mis papás me sacaron porque me salía. Este, y me dieron a otra… pues como una preparatoria… ¿cómo se puede decir? Alterna, abierta, de paga. Sí, de paga, aparte privada. Y terminé ahí y luego ya, pues ya la universidad. ¿Qué estudiaste? Soy licenciada de nutrición. ¡Uy, qué buena onda! Soy nutrióloga. Ok. ¿Y si la ejerces? ¿Medio la ejerces? Lo intenté, pero… es que no sé. O sea, lo intenté, de repente he trabajado para gimnasios y haciendo como dietas personalizadas para gente que va al gimnasio y así, pero… pues por una cosa u otra no… No sé, como que el destino me ha dicho, eso no es lo que yo… y andamos de este lado de la artisteada. Lo tuyo es que… es que por ahí me enteré que eres cantante. Sí. Yo entré, o sea, bueno, yo entré a los medios cantando. Ok. Por medio de concursos de canto y así, este… ¿Dónde aprendiste a cantar? Bueno, eso es por parte de mi mamá. A ver. Está muy chistosa la historia porque te digo que yo estaba bien grande y yo seguía pidiendo Barbies y así. Y hubo una Navidad… bueno, no, no fue… sí, fue una Navidad que yo quería una muñeca en especial y mis papás era así como que mi hijita, pues ya estás bien grande para que andes pidiendo muñeca, ¿verdad? Y yo no, es que yo la quiero y yo la vi y ya sé cuál es y por favor… A los 15. Sí. O sea, ya te habían dicho, no existe Santo Claus, pero los papás siguen regalando. Sí, sí, por favor, mis papás… Y a los 15 en vez de estar pidiendo a lo mejor maquillaje, a lo mejor un vestido… O sea, yo estaba pidiendo una Barbie en Navidad. Una Barbie, ok. Y en ese entonces estaban de moda. Y yo, no, yo quiero la muñeca. Y mis papás, fíjate que mira, que vimos, que bien bonito y así. Total, así quedó. Y en Navidad no voy bajando y estaba el mentado karaoke en lugar de la muñeca. Bueno, hice un llorar y un berrinche de que no, pues a mí no me trago nada porque eso no fue lo que yo pedí. Y mis papás de que mi hijita es que mira. Y yo, no, yo pedí esto y… Total, sí es un show. Pero de rato ya como que se me pasó el enojo y mi mamá, pues mira, vamos a abrirlo y ya está aquí, ¿verdad? Así quedó. Bueno, pues de ahí en adelante se cuenta que ya no solté el micrófono, como quien dice. Pero vaya, ¿cómo descubriste que eres entonada? Porque digo, hay gente que a lo mejor canta y le das el karaoke, pero no se entona. No sé. Como que es nada… Mi mamá canta muy bonito. Y por parte de la familia de mi mamá, la mayoría son músicos. Ya. Y tienen muy buena voz. Entonces mi mamá dice, bueno, mi mamá dice que de muy chiquita ella veía que yo era muy entonada, de muy chiquita. Entonces, por eso yo siento que ella también trató de darle por ese lado. Y pues a partir de que tuvimos el karaoke era como que pues ya lo agarramos de rutina un ratito en la tarde y lo prendíamos. Y pues siento que también fue mucha práctica. ¿Y entonces el karaoke no, en las reuniones de casa navidad, no cantabas tú de que alguien agarra la guitarra y tú cantabas? No, porque me daba mucha pena. Ah, ok. Me daba mucha pena, o sea… Pero si había en tu casa esa dinámica. Sí, 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 o sea, con mis papás. En privado, nosotros acá y yo les cantaba a mis papás y así. Pero ya los tíos, los abuelitos y así, así la voz bien feo porque me daba mucha pena. Entonces mi mamá les decía, es que Paola canta bien bonita. Y mis tías de que, pues si tú dices, ¿verdad? Porque ya con la gente se me temblaba la voz y bien feo. Y todos, pues es que es tu niña, tú por qué dices que la quieres mucho. Y así quedó. Y hasta después ya más grande que en la secundaria y en la prepa empezaron a haber como concursitos. Y se me empezaba medio a quitar la pena. Ya hasta más grande ya que cumplí los 18 y ya fue así como que, pues si lo vas a hacer, lo vas a hacer, mi papá, ¿verdad? Y que me invitaron a trabajar en bandos versátiles. A los 18 entro a los medios y al mismo tiempo empiezo a trabajar en bandos versátiles. Y ya fue todos como que, ¿a poco trabajas cantando? Y yo, sí, de veras, sí. Pero habías hecho antes concursos. O sea, vaya, para entenderlo eran como tipo tu autocasting. Sí. Para agarrar confianza. Sí, sí, sí. ¿Dónde concursaste? Pues eran concursos pequeños de como tipo en festivales, de las de prepa y así. Que, ay, este mes no pagas la mensualidad y cosas así. Y pues entraba. No ganaba porque te digo que siempre había tenido el miedo de cantar en público. Pero ya se me iba así como que, bueno, pasando el nervio. Pero aquí en la prepa de 16 nunca entraste, porque había uno que se llama, creo que todavía está la UNI Canta. Y hacía en el preconcurso. Dentro de la UNI. Exactamente. Una vez me tocó ir a ese. No me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba Talentos de la UNI. Algo así. Pero hacen el interno y luego ya hacen el general. Como el intronebristario. Sí. Que es la UNI Canta. Sí. Bueno. Me tocó entrar al de toros. ¿En qué lugar quedaste? Quedé como en tercero, creo. ¿Y te acuerdas qué canción cantaste? Contigo en la distancia de Cristina Aguilera. Claro que... Pero salió. 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 Es que te digo una cosa. Cuando yo estaba en la prepa, digo, en la facultad de hace millones de años, también era la UNI Canta, pero eran canciones inéditas. Ah, ok. Antes, o sea, después a alguien se le ocurrió cómo hacer ya canciones ya hechas. Entonces, por eso te pregunté si habías tenido a lo mejor inédita o cantaste de algo. No, ya estaba eso de que ya podías nada más ir a interpretar algún tema que ya estuve. Estaba más difícil así. Sí. Es muy poca la gente que se dedica... Y sin embargo, sí había... Yo creo que debe haber, pero antes... Raza que se avienta, ¿verdad? Había mucho talento en la UNI. De hecho, tengo entendido que por ahí se dieron tres o cuatro cantantes, digo, no populares, pero sí que... Tengo una compañera que ya era dentista y se dedicó también a la banda versátil, creo que hasta hoy. Hace veintitantos años. No sabía. Sí. Bueno, entonces te sales de la prepa y en esta prepa también concursaste en la otra prepa de paga. No, yo estaba más enfocada en terminar lo de la escuela porque te digo que había salido mal de la 16 porque me brincaba a las clases por andar ahí en el cotorreo. Y pues ya fue así como que mis papás, no, pues enfócate y ya yo también fue así como que ya me dieron mis papás una oportunidad, ya no les puedo volver a quedar mal. Entonces ya me enfocé en lo mío. Lo que sí es que ahí entré a la señorita de la preparatoria y gané. Estuvo muy padre porque... ¿De la prepa de paga? De la prepa de paga. ¿O la prepa de 16? No, de la de paga. Ya. Y gané. No me acuerdo cómo se llamó la preparatoria. Bien. Saludos a la prepa que no sabe cómo se llama. Pero hasta ganó un lugar. Gané. Sí, fui mis... Mis prepas, no sabes cuál será. Mis prepas, no me acuerdo cuál, pero... Pero bueno, y también creo que me dieron una beca de algo, no me acuerdo para qué era. Y no pagarás un mes. Sí, algo así, algo así. Y gané. Pero ahí nada más era como de recolectar votos, que en este caso era como que dinero. O sea, ahí te ponías a vender galletas y lo que tuvieras. Y la que más recaudara también era para... O sea, contaba como parte de... Ok. O sea, el voto del jurado más... Sí, más lo que recolectarás. Vender galletas, ok. Oye, cuando me dices... Me invitaron a las bandas. ¿Quién te invitó y por qué te invitó? Ah, bueno. Yo has de cuenta que acababa de entrar a un concurso ya a Multimedios. Y acababa de conocer a... En ese entonces era la chica de la antifaz. No sé si tengas el gusto de conocerla. Este... ¿Pero y cómo se llama? ¿Se le quitó la antifaz? ¿Cómo se llama? Gabi. Ah, pero no tiene un personaje. No, no, no. Era la chica de la antifaz. Era la chica de la antifaz en ese entonces. Y ella, pues, es más grande que yo en ese entonces. Ella trabajaba en las bandas versátiles y eso. Y ella me dice, ¿sabes qué? Me están hablando para una banda versátil, pero yo ya no puedo ir a cubrir. O sea, yo ya no puedo andar en ese rollo. Yo tengo mi trabajo y me está yendo bien acá en la televisión y eso. Como ves, le entras. ¿Sin saber que tú cantabas? No. Ya nos habíamos conocido ahí en Multimedios por medio del concurso. Y pues con toda el nervio del mundo porque pues 18 años y ya... Como quieras, no es lo mismo voy a cantar una canción a un concurso. Me tengo que aprender todo un repertorio y en inglés, que el inglés y yo no nos llevamos. ¿No machan? No, no vamos de la mano. Y total, fui, audicioné y me quedé. Entonces, desde bien chiquita, empecé a trabajar en las bandas. ¿Qué banda era o es? Ah, en ese entonces. No, sí. ¿Tienes la prepa? No, no, no. Se llamaba Banda Noy. Se llamaba Banda Noy. ¿Cómo estuvo tu primera evento? ¿Tú te acuerdas cómo fue? Sí. ¿Te practicas? Sí, me acuerdo que para empezar, yo era pues la más chiquita de la banda, pero el frente estaba joven, me acuerdo, y todos me cobijaron súper bien. Este, pues súper bien, todo lo que son las sonoras, las salsas, pues todo lo de cajón. Ya a la hora de la cena, empecé otra vez con el... No, 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 horrible. Pero como quiera, tengo la facilidad de que me la creo, y aunque no sé qué esté diciendo y guachaguachando yo... Ajá, ajá. Actúa la rola. Sí, claro, ya la despisté con el... ¿Y te acuerdas qué canción era que dices, esta es mi coco y no puedo cantar esta canción? Sí, de hecho, ya nunca la solté, ya todas las... Ya te la sabes, ahora bien. Todas las bandas en las que he trabajado siempre la canto en la cena porque como me costó tanto aprendérmela. Se llama... Ay, es delicia aquí. Se llama... Ah, cómo no. Esa. Ah, qué rolón. Sí, esa, esa. ¿Y no te acuerdas cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es esa la canción. Me la sé de memoria, pero no me acuerdo cómo se llama. O sea, ¿te costó trabajo entonarla o te costó trabajo el saber qué dice? Las dos cosas. Es que para poder interpretar y sentir la canción, yo siempre he dicho que tienes que saber qué dice. Porque si no, nomás estás cantando al ahí se va. Y luego, ok, ya sé qué dice. Y luego, bueno, ahora trata de pronunciarlo. Bueno, de traducirla para saber cómo lo estás pronunciando. Y luego, bueno, ya sabes cómo se pronuncian. Bueno, ahora ponle atención a la canción hasta que la... Así me decían. Tú escúchala hasta que la vomites porque luego tienes que ver cómo lo está pronunciando la cantante. Ya ves que hay muchos cantantes como Bruno Mars que el Yu lo pronuncian como ya. Y cosas así, entonces... Ay, porque si no, me tocaba eventos que era la mitad, la familia gringa del novio y la familia mexicana de la novia. Entonces era como que... ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ajá. Entonces, pues como quiera, uno no deja de ser tu imagen como quien dice. Y ahí guachaguachando a media escena. Entonces sí, sí me pongo bien machín las pilas cuando me toca estudiar algo. ¿Y sabes qué dice la canción que cantas? Sí. ¿Qué dice? Dice que la mayoría de las personas buscan como que la fortuna, lo ponen así como que la fuente de la juventud y que anillos y diamantes. Y en realidad uno lo que necesita pues es más como que lo emocional, lo sentimental, de eso habla. Qué bonita. Está muy bonita, sí. ¿Y te ha pasado eso que de repente te clavaste un momento en que los medios y la cantada y a lo mejor lo más importante son mis hermanos y mi papá? ¿Sabes cuándo lo entendí? Cuando me casé. Yo no lo había entendido tanto porque yo, mi papá siempre fue como que, ahí te voy desde el principio. Mi papá siempre quiso que estudiara yo una carrera y a mí siempre me había gustado lo de la cantada desde que descubrí que era de Carabocca y eso. Mi papá, no, 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 a mí me estudias una carrera, una profesión, algo bien y después si tú quieres te metes a estudiar. Porque yo quería entrar a Mederos, ya ves que hasta la universidad de música y todo eso. Sí, claro. Mi papá, no, 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 a mí dame algo que te vaya a dejar, que si no te deja lo de la música, o sea tengas algo como que… ¿Un respaldo? Sí, un respaldo. Y yo así como que, ay, este vato bien gacho, pues ni modo, o sea, pues es el que lo va a polingar o de darlo para la universidad. Entonces, bueno, no, no hay problema. Y ya se cuenta que entré a Nutrición y como cosa y chadrede me tocó entrar a Multimedios, entrar a la universidad y entrar a las bandas. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Entonces se cuenta que yo… Lo de Multimedios, perdóname que te interrumpa, ¿era una convocatoria de Chabán o de quién fue para el concurso? Era una convocatoria, fíjate, yo entré desde antes, pero era nada más como que de baile. Todavía estaban mis cepas juntos y todo eso, y me acuerdo porque tenía como 17. ¿Y entraste como… quiero entrar parte del ballet, ¿de qué programa? Como participante, en ese entonces era un… lo acababan de lanzar, se llamaba, ya son las cuatro, el programa. Y luego como que… No, ojalá. Como que no, ojalá. Y luego me vuelven a hablar después, pero ya mis cepas ya estaban separados. Este… y ahora sí era puro reality de canto. Me acuerdo que íbamos todas, este… no, al principio nos pasaron a todas enmascaradas, este, con máscaras de luchadores, que nunca entendí por qué, pero bueno, íbamos todas con máscaras de luchadores. Quedé en las finalistas, duró muy poquito ese reality, este… y luego… pues como que las que ganaron… No, como que nomás no, vuelven a hacer otro y me vuelven a hablar. Este… tengo algo… no sé si has escuchado un capítulo de los Simpsons donde dicen que Elisa se autosabotea. Bueno, tengo una facilidad para autosabotearme, como no tienes idea. Siempre me pasa que a las finales de los concursos de canto se me olvida la canción. ¿Por qué? No sé, me la puedo saber de toda la vida y siempre me pasa que en la final o antes de la final se me olvidan las canciones. Siempre me pasa eso. Vuelvo a entrar a este concurso de canto y ya en la final ya nada más estábamos… Era como un cara a cara, como un duelo a duelo ya para decidir quién es la ganadora. Se me olvidó la canción y me dio un ataque de risa. Pero así de que jajaja, donde dije no, puede ser, o sea, otra vez. Bueno, pues tal, gana la chavita, lo que tú quieras. Pero me habló el productor, ¿sabes qué? Es que… o sea, pues queremos que te quedes. Ya. Y yo, ah, pues sí, me dan la oportunidad, por mí perfecto. Y ganó la chavita porque te dio el ataque de risa, no porque cantaba mejor el cut. Sí, sí, porque me dio el ataque de risa. Entonces como que siento que como que la producción fue así como de que güey, o sea, pues… Se sabía, se sabía cómo estaba la onda. Y me habló el productor, ¿sabes qué? Pues a esta chavita se le van a dar sus premios y todo. Pero nos interesa que te quedes, ¿cómo ves? ¿Te quieres quedar? Ah, perfecto. Como cantante. Pues… O todo el paquete completo, cantante, modelo, bailarina. Sí, todo lo que implica, lo que es ahora una TV House. Sin saber conducir. Sin saber conducir. Ok. Sí, sí, sí. Este, y pues ya, me quedé ahí en el programa con el señor Chavis. ¿Estás hablando de hace 11 años más o menos? 10 años. 10 años, sí. 2012 por ahí. Más o menos, sí. ¿Estás bien chiquitita? Su madre, sí. ¿Y te quedas con Chavis en qué show o qué programa? En show. Bueno, en ese entonces todavía eran las noches, ya es que después le cambian el nombre y ese es show. Pero sí, en ese show, este… Y te digo que en ese entonces acababa de entrar a la universidad y luego estaba, este… ¿En las bandas? En las bandas y en multimedios, entonces yo me levantaba… ¿En multimedios te pagaban? No. Ok. Ahí es pura imagen, pero a mí me servía porque por decir en las bandas, ¿sabes qué? Esta muchachita es imagen, hay que darle más para que no se nos vaya porque pues ya como quiera la gente la ve y… ¡Ay! Esta banda trae a la de la tele. Ya. Entonces a mí me servía porque a mí por acá, por fuera, sí me remuneraba. O sea, te contrataban a ti también, a ver, si la pregunta la hago bien. La banda, si tuviera a Paola Román antes de multimedios, no la hablaban tanto. ¿A partir de que Paola Román es el vocalista de cierta banda, le hablaban más? O sea, ¿sí le repercutió a todos? Sí, sí repercute más. Ok, ok. Porque ya ves que las bandas hacen esto que se llama el… ¿Cómo se llama? Como tipo un home house para que los vayas a ver. Sí, sí. Que va a los besando. Expo tu boda o expo no sé qué más. Sí, que hacen eso. Y también hacen los… Ellos rentan como un estudio y van los novios a verlo, fuera de las expos. O sea… ¿Que es una audición? Ándale, sí, las audiciones. Entonces, pues van y luego ven y luego… ¡Ay! Como que ya la gente te reconoce. ¡Ay, la muchacha esta! Y en las últimas bandas en las que estuve ya era como que pues si quieres que vaya ella te cuesta tanto y si no quieres… Y si quieres otro cantante pues… Ahora, ¿por qué te reconocían? ¿Qué hiciste bien con Chavana que la gente te empezó a conocer más? Pues yo… Es que ¿sabes qué? Que yo soy una persona que no me gustan los problemas. Entonces siento que como quiera la gente se lleva bien con mi carácter o le gusta mi carácter porque no soy de… De pelea, de lío, de… Procuro mucho, como te decía, el tacto con la gente. Sí. Este… El no verme… Ay, ¿cómo se puede decir? Como… Como presumida, como más arriba que los demás. Procuro mucho mediar todo ese tipo de cosas. Entonces siento que a la gente le cayó… Pues le cayó en grasa de cierta manera. Al público que te veía. Además que en ese entonces nos ponían a hacer como concursos y así. Y muchos de mis compañeras eran como que, ay, yo no me voy a agachar o yo no me voy a… Y a mí siempre me va… Yo siempre he sido un batillo. Entonces como que, no, yo sí. Y ahí me ves en las tirolesas y en todo. Entonces siento que a la gente eso le agrada como que ver tu lado… No mamador. Sí, exactamente. Ajá. Y siento que eso me dio como que el plus. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste con esa presión de la universidad, las bandas y multimedios? Pues los tres años que estuve de universidad. Y fueron los tres años que estuve en multimedios. ¿Y qué te dice tu familia? Ay, pues mi papá nomás que si quería seguir en multimedios que le echara ganas a la universidad. Porque en cuanto yo le fallé a la universidad, a chingar a su madre las bandas y pues lo de la tele. Entonces yo me paraba a las seis de la mañana porque a las siete de la mañana tiene que estar en la universidad. Y luego a la una de la tarde entraba a mis prácticas. Porque yo prácticamente desde que entré como a una universidad de paga y era en menos tiempo, tenía que hacer las prácticas al mismo tiempo. ¿Dónde fue? ¿Qué universidad es? Ay, se llama ICES. Está ahí en el centro. Que tiene, no sé si, treinta carreras y una es nutrición. Y una es nutrición, sí, tiene varias. Pero haz de cuenta que tú entras el primer tetra, semestre, no sé qué sea, y luego ya para el siguiente. Tú ya estás haciendo tus prácticas en un hospital o pues dependiendo de tu… Ajá, entonces te digo, yo a la una ya estaba en las prácticas y luego salía y de ahí me iba, pues ya hasta que me tuviera llamado en el canal o tuviera audición con la banda. Y luego, pues así me la pasaba toda la semana. Y luego en la madrugada que llegaba del canal, por decir, con Chavana salíamos a las dos de la mañana, lunes y martes. Y a esa hora me ponía a hacer tarea y pues lo que alcanzara a dormir. Y luego otra vez en la mañana a la escuela. Y luego los fines de semana pues yo no tenía… ¿Vida social? Vida social porque en la noche yo tenía los eventos. ¿Y siempre tuviste eventos? ¿Estos tres años tuviste eventos todos los fines de semana? Sí, empezaban a partir del jueves, viernes, sábado y domingo y si acaso había veces que nada más el sábado había un evento. Pero gracias a Dios nunca he estado un fin de semana sin trabajo a menos que yo lo programe. Que diga, ¿sabes qué? Este fin de semana de plano yo no puedo, tengo algo o así. Y ya pues… Y tenía poquito que me empecé a dar mi taco porque era muy de que… O sea, cumpleaños me la pasé trabajando. En navidades me tocó trabajar. Año nuevo me tocó abrir este año nuevo cuando estuvo Luis Miguel aquí en Fundidora. Nos tocó ir a… Con ese fría sasa sasa… Nos tocó ir a alternar. Con esa banda, con banda no hay con la que empecé. Nos tocó ir a alternar con Luis Miguel. Nada más. Sí, estuvo muy padre. Que vino gratis Luis Miguel. Que vino gratis, sí. ¿Cuánta gente estuvo ahí? O sea, ¿para cuánta gente actuaste? No sé, era un buen de gente la verdad. Y eso que estaba el frío horrible, yo no sé cómo la gente aguantó porque todos rezábamos porque decíamos, ay, que no venga tanta gente porque si no viene tanta gente era como que pues le daban dos, tres canciones. Y a nosotros, seguía Luis Miguel y luego ya otro reto entre nosotros. Y si acaso, o sea, teníamos la esperanza de que yéndose Luis Miguel se fuera la gente porque ya no nos volvíamos a subir. Sí. Pero no, la gente le encanta el pedo. Y nos tocó volvernos a subir, pero estuvo muy bonito. ¿Te tocó ver a Luis Miguel así de cerca, sé que pasara? Sí, pues no tan de cerca, pero no sé qué serán, unos… No sé, ¿30 metros? Él como quiera siempre va con toda su gente y no te dejan acercarte ni nada, pero sí unos 30 metros. ¿Se lo que hiciste a ver? Sí. ¿Y cómo estás? ¿Sí está guapo en persona? No, hombre, venía bien gordito. De veras. Venía bien gordito en ese entonces. Y luego al siguiente año venía y me tocó irlo a ver a… Bueno, yo, o sea, pagué mi boleto para irlo a ver este… Y ya venía súper guapo y súper delgado y todo ese guato, le invierte. Sí, lo que pasa es que tengo entendido que por lo de la serie, como que venía depresivo, ¿no? Traía depresión y por eso vino muy gordito. Pues venía con la hija y tocó y cantó y cantó… Pedón. Sí, pedón. Se le olvidaban de repente las canciones. Y eso que tenía el pronter ahí leyéndolo y de repente como… Y se le iba bien gacho. Pero estuvo chido porque pues la gente lo quiere. Claro. Sí, estuvo chido. Digo, son cosas que no me arrepiento porque son experiencias bonitas, pero por decir, a ver… Mi mamá, a la que yo le digo que es mi mamá, es mi abuelita, porque yo crecí con ella en su casa y luego pásalo de mi mamá y me voló a apoyar en ella otra vez, que es la mamá de mi papá. Fallece ella y es como que… O sea, es cuando empiezo a caer en cuenta de que hay tantas cosas que uno ve o que pone de prioridad el trabajo o por decirlo de la fama, por llamarlo de una cosa, de alguna manera. Y dices, o sea, me hubiera gustado a lo mejor ese año nuevo todavía haberlo aprovechado con… Con tu abuela. Con mi abuelita o cosas así. ¿Cómo se llamaba? Estela. Estela. Mi abuelita Estela. Este, y dices, ay, güey, o sea, en ese entonces pues tú traes la emoción de que, ajá, estoy cantando y me va a tocar ver a Luis Miguel y es jale y me va a ir con ganas porque es festivo, se paga el triple y lo que tú quieras. Pero luego ya uno crece y ahora ya de casada que le digo a mi esposo, ya te das cuenta a veces es medio tarde que no, a veces no vale la pena. O sea, a lo mejor en tu momento te emocionó y todo, pero dices, hubiera estado más bonito haber convivido ese día con la familia. Con la abuela. Digo, sí te la compro, pero también a lo mejor decir, no viví, o sea, no hubieras llegado a esa resolución si no hubieras vivido lo del año nuevo. Ese momento, sí. ¿Sí? Ya, 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 sí. A lo mejor, o sea, a lo mejor te hubiera dicho, sí, la pasé con la abuela, qué padre, pero chinga, hubiera estado allá también. Sí. Puede ser. O sea, las mujeres no están contentas con nada. No, no, las hormonas nos dejan pensar bien, la verdad. No, pero sí tienes razón. Sí es cierto eso, a lo mejor. Si no lo hubieras vivido, no hubieras llegado al punto de que es mejor la familia que el trabajo. Sí. Yo porque, ¿sabes qué? A veces soy tan aferrada al trabajo que dejé pasar muchas oportunidades de crecimiento personal, así de aferrada al trabajo. Bueno, antes, por decir, cuando estaba en la banda esta, desde muy chiquita, pues, bien guapa y todo. Decaen desde bien chiquilla para pagar mis cosas yo y todo. Entonces siempre me ha gustado cuidar mi imagen personal. Cuando empiezo a ir a Multimedios de más chiquillas y una vez se me da la oportunidad por medio de Multimedios o de un compañero de Multimedios, no sé si era directamente porque ya no investigué más, pero de ser corista de Mijares. En los conciertos que iba a tener aquí en Monterrey. Entonces, uno de los conciertos chocaba con una audición que íbamos a dar en ese entonces. Entonces yo le decía al chavo, oye, no te cuesta nada, trae una cantante para la audición en lo que yo voy allá y, o sea, pues. Y mi jefe me dijo, o allá o aquí. Si te vas para allá, aquí ya no tienes jale. Y yo, ay, güey. O sea, digo, a lo mejor me hubiera salido más trabajo de allá, pero siempre he sido como que... Más bien por lealtad. Sí, siempre me he puesto la camiseta donde estoy trabajando bien, machín, siempre, siempre. ¿Por qué hubiera pasado si a lo mejor ni vas a la audición ni vas a un Mijares porque chocaste? ¿Qué hubiera hecho tu jefe? Pues sí. Sí, tienes razón. Pero sí, siempre he tenido eso que... No sé si sea bueno o sea malo que siempre me pongo bien, machín, la camiseta de donde voy. Siempre, siempre, siempre. Pero sí, me han pasado muchas cosas que por respetar la línea de trabajo que estoy siguiendo, dejo pasar muchas oportunidades personales o dejo... ¿Cómo se puede decir? Este... No que tanto que pasen por encima de ti, pero así como que... O sea, me pasó varias veces con programas o con televisoras que es que yo no quiero hacer esto y pues si quieres estar en el programa, pues tienes que hacer esto a fuerza, pues ni modo. O sea, aunque vaya en contra de lo que tú quieras. ¿Qué hiciste en contra de lo que tú quieres? Por decir, me acuerdo una vez cuando empecé a salir con mi esposo, en ese entonces era mi novio, este... Llevaron a los mentados guapayasos, este... Y les iban a hacer una entrevista como payasos y luego les iban a hacer una entrevista ya como sin el maquillaje. Pero para esto nos pide el productor que los desmaquillemos nosotros. Pero claro que los vatos en los que los estábamos desmaquillando estaban bailando y así como que... Y yo le decía, pues es que yo tengo... El productor, pues si quieres y no ahorita pongo a otro, pero ya mañana ya no vienes. Y pues... Agarra onda, ¿verdad? Y acá mis ojos se molestó, pero... Agarra onda también de rato. Pero sí, o sea, hay cosas que yo digo... O sea... Si yo... Si hubiera sido por mí, yo no lo hubiera hecho. Ya. Cosas así. Sí, que van en contra de tu integridad y a lo mejor los valores que tienes de familia. Sí. Digo, a lo mejor... O tu imagen. Yo porque como quiera, digo... Pues... Gracias a Dios mi esposo es muy comprensivo y es mi fan número uno. Y él todo lo que yo haga, todo me lo festeja. Este... Pero por decir, yo sí pienso de que... Pues sí. Él no me va a decir nada, pero va a decir... No sé, en ese entonces mi suegra de que... Ajá, pues... Como quiera... Ahí anda. O mi papá de que... Ah, mi hijita, ¿tienes novio? Y ya anda. O sea... La gente no sabe en realidad como quiera qué hay detrás. O sea... Mi esposo en ese entonces, mi novio... Ahí estaba. Ahí estaba en el programa. Más sin embargo, la gente es como que... Ay, mira, la chavita tiene novio. Y anda con el payaso. Entonces... Sí, como quiera. Yo procuro cuidar mucho todo ese tipo de... De detallitos, de cosas. Pero pues bueno. Ya, ya pasó. Pasaron los tres años. ¿Saliste de Multimedios? ¿Por qué? Salgo de Multimedios porque... Ya no me empezó a gustar. Y... Hubo ahí un detalle con... Siento que al productor no le gustaba como que tuviéramos a los novios ahí en... Ahí en... En el estudio. En el estudio. Por lo mismo este detalle que te platico. Porque hubo una temporada que todas teníamos a los novios ahí en el estudio. Entonces sí nos deteníamos mucho. Y pues él lo que ocupa es hacer... Tú sabes que la televisión es... A la gente, pan y circo. Entonces sí, muchas nos deteníamos porque pues como quiera aquí está el novio. Y entre que si son peras o son manzanas. Mejor me freno yo a tener un problema afuera de cámaras. Este... Y hubo varias cosillas así que ya no me empezaron a... O sea, ya no me empezaron a empatar con el... Con el productor. Y ya, o sea, me castigó porque... En ese entonces yo traía una antifaz. Porque supuestamente una cámara me había tomado sin antifaz. Esa fue como que su... Barra para castigarme. Supuestamente me iba a castigar unas dos semanas. Pero luego yo ya no regresé. Ya no quisiera regresar. Por la estupidez de... Sí, sí. Pero yo también lo agarré de barra así como que bueno, pero ya. Y luego te vas con Burgos. Te vas a... Y luego... ¿Queremos más o cómo se llama? Sí, queremos más. Porque antes tenía otro nombre, ¿no? El programa. Antes era... Pues... ¿Nos vale madre o algo así? ¿A toda madre? ¿O con madre? Con madre. Pues ya ves que era el club y luego era con madre o a toda madre. Y luego... Ahora es queremos, ¿no? Tú entraste, creemos más. Sí, yo creo que duré como un año sabático, ¿hace cuenta? Entre que nada más trabajando en las bandas y eso. Y luego conozco a Ramiro, que trabaja ahí en Televisa en el área de espectáculos. El peloncito. Ándale, él. Que es la gente de Regia. Exactamente, que le mandamos un besote a Ramiro. Es muy buena persona y es muy amigo de... Bueno, era muy amigo de mi suegra, que en paz descanse. Este... Y un día me ve... O sea, estaba platicando con mi suegra y me ve y me dice... Tú estabas en Multimedios, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, oye, Oscar está buscando muchachas. Le digo que sí vas. Y yo le dije, ay, sí, pero hay como cosa perdida. Y para la semana ya estaba ya con Oscar. Sí. Por medio de él nos contactó. ¿Con quién estuviste? O sea, ¿quiénes entraron contigo? En ese entonces estaba Fabiola. Fabiola Martínez. Fabi Martínez. Este... Pues con las que están ahorita, Pantera, Caro Castro, Caro Corazón. Este... Caro Castro era parte también de... O sea, como voy a decirlo, de ese staff de conductoras. Y todavía no estaba casada con Burgos. ¿O ya estaba? No, ya estaba... Bueno, de hecho el año que yo entré fue el año que se casaron. Ah, ok. Fue el año que se casaron. Este... Y... Y pues sí. Me fue muy bien. Todas me arroparon muy bien. Oscar me quiere mucho, lo quiero mucho. A Caro también la quiero bastante. Se portan súper, súper bien y nos hemos hecho muy, muy amigos. La verdad es que como quiera, sí, es muy diferente el cambio de una televisora a otra. Síguese, ¿queremos más o ya no? Sí. Estamos ahí todos los martes. ¿De nueve? No, ¿de diez a once? De diez a once. Ok. Sí, es un buen equipo, ¿no? Y vaya, yo no conozco multimedios, la forma de... Más bien, conozco la forma de trabajar, nunca he estado con ellos y estuve en Televisa. Y sí, por los comentarios de los compañeros, sí es una empresa mucho más relajada Televisa que Multimedios. Sí. Tienen sus pros y sus contras, las dos, no creas. Multimedios, la verdad, es una empresa muy, muy fuerte. Pero sí es como que más el... La explotación de la coquetería femenina, por decirlo de alguna manera. Este, y acá en Televisa sí cuidan más este... El productor hasta de repente, el cómo está sentada, así te dice el... O sea, siento que acá en Multimedios es como que si se cayó y se le vieron los calzones, súbelo. Y acá en Televisa sí es más como que siéntate bien. O ahorita vemos cómo le cortamos ahí en edición o así, si son más cuidadosos en ese tipo de cosas. ¿Y cuál es tu lectura como negocio? Como negocio. Porque yo sé que a lo mejor el hecho de decir, vende más el hecho de unos calzones a no calzones, pues sí. Pero Multimedios, ¿cuál es tu lectura de Multimedios y de Televisa en cuestión de la explotación femenina? Definitivamente me iba mucho mejor en Multimedios, económicamente, porque teníamos los eventos por fuera del canal, que es en el que nos iba súper bien aparte. Este, para los bares, para este, como EDECAN, como imagen, como anuncios, que siento que eso no... Es que no sé si sea la palabra correcta, es decir, no nos explotan ese lado por parte de Televisa. Y pues a nosotras nos sirve porque a fin de cuentas es otro ingreso extra. Entonces sí, me iba mejor económicamente. Como plataforma Multimedios, pero mucho más castigado. Acá hay menos, o sea, es igual de exposición, a lo mejor menos remunerado, pero por la etapa que tienes tú hoy en tu vida, estás más a gusto. Sí, la verdad, sí. Sí, sin problema. Que era parte de lo que te decía, ahorita que uno no se da cuenta de los detalles del trabajo y de eso, hasta que ya como que te pasa algo. Por decir, yo le decía a mi esposo, es que si tú un día tú me dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que estés en televisión, o sea, yo sin problema, no. Por mí no habría ningún problema porque yo ya estoy en una etapa en la que ya no es tan importante como el ahora hacer mis planes familiares. Entonces, ¿qué era lo que te decía ahorita? A partir de que me casé, como que empecé a ver las cosas, pues no sé si diferentes, si se puede decir así. Y no será también, y uno soy psicólogo, pero quiero pensar que también el núcleo familiar de papá y mamá que está ausente, a lo mejor dices, eso no lo quiero ni para mí ni para mis hijos. Por eso estoy dispuesto a sacrificar lo que he construido en 10 o 12 años. Ay, nunca había pensado eso. No sé, fíjate. No creo, porque sí fue muy diferente la relación de mis papás a mi relación actual yo con mi pareja. Te digo, gracias a Dios, Roberto es, Roberto es mi esposo, Roberto es muy comprensivo y es mi fan, como te digo, número uno, y él es el primero en que yo te llevo, yo te traigo, lo que quieras, dale, no tengas miedo. O sea, él es el que me impulsa a que no te dé miedo, o sea, tú dale, lo que vas a hacer es lo segura, pero no tengas miedo. O sea, él no, ya lo tienes, eso es su frase, él no, ya lo tienes, tú dale. Y siento que mis papás, su relación sí fue muy diferente, o sea, como que sí se daban sus lugares, pero... O sea, yo me refería, perdóname que te interrumpa, me refería al hecho de que como tu familia ya está separada, tú no quieres eso para tu familia hoy. Que se separe. No sé. Digo, habría que pensar. Sí, 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 habría que pensar. Pero es que, no sé si, si tenga que ver eso, o si de verdad sí cambió mi manera de... O sea, tienes que hacer 30, yo creo que sí puede ser también, ¿no? No, pero vaya, yo sí soy de la idea de que la mujer, con respecto al hombre, la mujer de 25 años ya piensa en cosas que el hombre todavía no piensa. Sí. Sí, madura mucho más rápido la mujer en ese sentido, puede ser que te haya pescado la edad de que te casaste, ya desafortunadamente tu abuelita falleció, entonces el decir ya valoro más el momento familiar que irme un 31 a enfriarme y cantar tres horas. Sí, exactamente, y aparte que digo, bueno, ya fui decano, ya fui modelo, ya anduve cantando, ya estuve en tele, ya estuve en medios de comunicación. Ya te cumpliste el sueño. Sí, o sea, ya anduve en redes sociales, ya anduve en todos lados, o sea, es como que ya hice, yo siento que también uno llega a una edad en la que dices, güey, ya no puedes estar en el caso de, no sé, cuando estás en multimedios, ya tienes 30, güey, ya no puedes andar bailando en la red, te igual a los ve que a los 25, ¿estamos de acuerdo? O el helicóptero, ese tipo de cosas que dices, siento que yo llevo una edad en la que ya no puedes andar haciendo lo mismo, y más si ya estás en una etapa como yo de casada en la que tienes que marcar más tu línea porque ya tienes una persona a la cual de una u otra manera le debes respeto, aunque se escuche feo, le debes respeto a tu pareja porque por algo decidiste estar ahí. ¿Pero por qué se escucha feo? Pues yo por el medio que andan todas, que el feminismo y eso, o sea, le debes un respeto a tu pareja, quieras o no. Sí, o sea, digo, tú respetas y él a ti, o sea, el matrimonio es respetar. Pero yo por qué, ay, es que no sé, estoy muy peleada ahora con la juventud, no sé por qué, ya soy señora. Ahorita platicamos eso. Sí, ok. ¿Cómo entras a la Diablo Squad o a la empresa de Franco Escamilla? Ah, bueno, conozco al Cholito, al Cristian, y me invita a un programa de Mi Pecho no es Bodega. ¿Cómo lo conoces a Cristian? Bueno, una vez nos lo topamos mi esposo y yo en un gimnasio que estaba ahí cerca de, ahí en Hacienda Los Morales, este, y ya nos habíamos visto de vista nada más. Y luego ya después me buscó por Instagram, me dijo, oye, ¿cómo ves? Ya te vi que andas aquí, que andas allá, y te he visto en el gimnasio, no seas mala, no quieres ir a salir en el programa de Mi Pecho no es Bodega. Y ya le dije, ah, sí, sin problema. En ese entonces se me hace que no estaba ni con Óscar, se me hace que andaba ahí el rato que anduve en el limbo, así en el año sabático. Este, yo sí, sin problema. Y ya fui, súper bien, nos llevamos muy bien, pues es bien alivianado, y hicimos mucha conexión y nos fue muy bien en ese programa. Este, y ya, seguimos como amigos platicando y una cosa y otra, y después Cristian me dice, ¿sabes qué? Están buscando gente para, para, desde el cerro de la silla. O sea, ¿cómo ves? ¿No te interesa? Y yo, pues diles, o sea, porque yo como quiera, las demás chavitas que están ahí en el escuadro están más chiquitas, o sea, yo sí las veo más chiquitas, aunque, aunque no parezca, yo sí las veo más chiquitas. Este, o sea, pues, si les funciono, este, por mí, encantada, o sea, es una, o sea, tú sabes que ahí es una plataforma bien cabrón, entonces yo, pues claro, encantada, y se da la oportunidad, ya después me contacta el señor Patatuchi, este, ¿no? Pues te vemos aquí a las siete, arreglada, y así. Y me fue muy bien, gracias a Dios. Y entraste y quedaste. Sí. ¿Y cómo aprendiste a hacer conducción? Ah, bueno, eso lo aprendí acá en Televisa, gracias al señor Oscar Burgo. Ya, o sea, ni siquiera en multimedia, en multimedia serás como, con todo respeto, comparsa. El arbolito siete. Sí, o sea, es comparsa de un conductor que los demás no conducen, tiene participaciones muy poquitas, porque, pues digo, Chaban es un gran conductor, no es maestro de la conducción. Sí, 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 no, y cuántos no son como para darle la posibilidad a todos. En ese entonces me acuerdo que éramos como veinte muchachas al mismo tiempo las que estábamos cuando me tocó a mí. Entonces, pues sí está bien difícil darles a todas el pimponeo, siendo muchas. Y con Burgo sí pasó esto. Y con Oscar, fíjate que me sirvió multimedios para regarlas mucho, porque las oportunidades que me daban de hablar, siento que no las aprovechaba el 100 cuando estaba en multimedios. Entonces, ya acá con Oscar ya me funciona más el pimponeo, somos más poquitos, a Oscar le gusta como hablo, ya me empieza a incorporar más, hasta que Oscar dice, ¿sabes qué? Este es el micrófono de la China, este es el de Caro, y este es el mío, y China si se ofrece, lo pasas y luego te lo regresan. O sea, este es tu micrófono. O sea, eres como co-conductora. Sí, Oscar ya fue la primer persona que me dejó un micrófono fijo. Perdóname, yo no veo los programas, digo, ubico por los comerciales y eso, pero Oscar siempre ha buscado la parte cómica de una conductora, lo conozco perfectamente, Oscar. ¿Tú tienes esa parte cómica? Ah, bueno, ahí te va el otro lado. Cuando empieza pandemia, este, yo ya estaba con Oscar. Este año ya cumplo cuatro o cinco años ya con el señor Oscar Burgos, ahí en Queremos Más. Y luego estaba el señor Chulo, Paco Zavala, que también le mandamos un besote, que iba a empezar un programa en redes sociales cuando pandemia. Entonces andaba buscando gente para un programa que iba a ser como tipo La Vecindad del Chavo, que se llamaba La Esquina del Chulo. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Me han traído varias chavas, pero pues, no sé, no me llenan. Y en ese programa estaba lo que es Navarrete, El Monjetón, estaban varios compañeros que también estaban acá en Queremos Más. Que luego se fueron a Telehit, a hacer Telehit en la esquina del Chulo. Ajá, entonces, pues todos se conocen de Telehit como quiera, ¿verdad? Que ahí estuvo Fabiola y Laura Chipotes, creo que se llamaba la chava esta. Ajá, y luego le dicen mis compañeros que están en Queremos Más. Oye, pues ¿sabes qué? Está la china, tiene buena presencia, tiene buena imagen, algo quieren. Este, habla bien, le gira la ardilla, dice que es lo que ocupas. O sea, que a Oscar le pimponea muy bien los sketchs y las rutinitas que nos aventamos ahí con Guarumo y con los personajes que va sacando. Se aprende rápido los diálogos, los chistes. Entonces, pues, o sea, cálate, ¿verdad? Y él ya me había visto una vez porque Oscar me dio la posibilidad de ir a Telehit en un programa que hubo que se llamaba El Carnaval del Humor o algo así. Que era como un especial. Y en ese entonces, el productor que estaba trabajando allá en Telehit estaba trabajando también con Paco. Entonces le dijo, ay, ya sé quién es, es esta chava. Y el productor le dijo, sí, tráetela, o sea, sí, funciona. Entonces voy, y Paco dijo, no, sí, me recibió súper bien, nos llevamos súper bien. Y luego se cancela la esquina del chulo, pero me invita a un programa que tenía él como tipo de entrevista con Comedia y Chistes, que se llamaba, ay, Good Night, Good Night. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si sacamos a la prima Violeta? Entonces ya por ahí le fue entrando la comedia gracias a Oscar y a Paco, que me dieron ahí la posibilidad de empezar a entrar como que a los sketchs. Y luego ya sacó el personaje de Violeta y me empiezo a ir con Paco a los eventos. ¡Madre! Con Violeta, sí, nos fue muy bien, gracias a Dios. ¿Qué hace prima Violeta? Paco, ya ves que siempre dice que sus tías son putitas y que la abuelota es la madrota. Pues obviamente me decía, tú no puedes ser la tía porque te ves bien chiquita, no puedes ser la abuelota, pues ¿por qué no? Entonces, pues, es la prima, la prima es putita y trabaja en el puto donde trabaja la tía y trabaja la abuelota. Entonces de ahí sale Violeta. Ok. ¿Y qué hace Violeta? Pues Violeta... Es medio embresile putita. Pues sí, es lepera, es como que está pendejota. O sea, porque sí anda, no anda tan enseñando, pero se quiere creer muy sexy, pero de repente se le olvida cobrar o le gusta el galán y le fía y cosas así, o sea, está... O se le alburean y nunca entiende, o sea, cosas así. Entonces sí está ahí. La padre, la padre. Y el trabajo de Violeta era, llegaba el invitado y no sé, en ese entonces, por decir Leandro Ríos, que fue el padrino, llegaba y la Violeta, ¡ay, Leandro, siempre te vea que ir! Y se le sentaba en las piernas y así como que... Como que incomodara al invitado en cierta forma y ese era el trabajo de Violeta. ¡Qué bien! Y en Good Night. ¿Y ya no participas con el chulo en los eventos? No. Llegó un punto en el que se reconcilia y arreglan los problemas que tenía con... Unos problemas que tenía mi amigo. Y ya empiezo a trabajar con Robert otra vez. Y pues ya empezaron a salir otros trabajos de acá otra vez de lo de la cantada y otras cosas. Y pues ya, o sea, ya no hubo oportunidad de seguir con Paco, pero nos estaba yendo muy bien. Volviendo al tema familiar, ¿cuál fue el problema que detona que con tu mamá no te lleves bien? Tú directo, o sea, ya sé, entiendo que la separación, pero tú con ella, ¿qué fue el problema? ¿Se puede saber? Sí, es que yo siento como que ella se estaba haciendo la víctima. No, lo que pasa es que llega un punto en el que yo, no sé si bien o mal, trataba de hablar yo con mi mamá las cosas. Y mi mamá ya estaba en una posición de... como a la defensiva, con todos. Entonces ya llegábamos a palabras más fuertes y... Más hirientes. Sí, más cosas que a veces ni al caso venían, pero... Pero bueno, entonces yo procuro empezar a tomar como que distancia con mi mamá. Y luego la volví a tratar de retomar, pero siempre una u otra cosa como que... Siento que... O sea, escuchar a lo mejor mal que yo lo diga, pero siento que por su parte no hubo como superación de la situación. Siento como que si ella trataba así como que yo le dijera, no, sí, tienes la razón, o no, así mi papá está mal, o así. Y yo siempre traté de como que yo de mi... o sea, de mi mamá no hablaba con mi papá, y con mi papá no hablo de mi mamá. O sea, yo como que temas separados. Y llegó un punto en el que ya me rendí, o sea, fue así como que, ¿sabes qué? O sea, cada que vengo a hablar contigo en paz o bien, sacas un tema que... O sea, no hay necesidad, nos estamos llevando bien, estamos conviviendo de otras cosas. Y como que ella quería que su razón entrara como que... Sí, como que le diera yo la razón. Hacerte cómplice o aliada... Ajá, sí, en cierta forma. De que el movimiento que haya hecho por la corrupción que sea... Lo que fuera, sí. Tú estarías de acuerdo. Y yo estuviera de acuerdo, entonces decía, es que mira, yo no te voy a juzgar, jamás, jamás. Pero no quieras que yo empate mis ideas con las tuyas porque son bien diferentes, muy diferentes. Entonces ella así como que empezó a tomar su distancia y yo también. Pero un día, un día me dice, ¿sabes qué? Bueno, me enteró por otras personas que se quería ir a vivir a Estados Unidos. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? O sea, pues... Bueno, para empezar no le dije nada primero. Y ya después la dejé así como que... Yo no sé, ¿verdad? Porque ella le hablaba a mis amigas para platicarle cosas que a mis amigas no... No les interesaba. Como que para que mis amigas también... Ay, ve con tu mamá. Ay, ¿sí me entiendes? Como que para que... Como conspiración, hombre. Para que me puse a... Manipuleo. Ajá, manipuleo. Este... Y eso ya no me pareció. Y luego, te digo, me enteré con mis amigas de que... Oye, que tu mamá va a sacar la visa, que se quiere ir, que no sé qué. Ah, pues... A mí no me dijo nada, yo no sabía. Yo siempre así como que mientras tú no me digas las cosas directamente... Yo no sé. A mí no me consta, ¿verdad? Entonces yo no sé. O sea, ya nada más un día me dijo, no, si nos vamos a ir a vivir a otro lado, que no sé qué. Y yo dije, ah, nomás que... Y que sabes que el día que tú te vayas... Y yo decía, yo ya no estoy. O sea, a mí no me parece que todavía de que me separas de mi hermana... Te la vayas a llevar a vivir más lejos. O sea, no, no está... No es onda, ¿verdad? No, pues es que ya es una decisión que se tomó. Le dije, bueno, pues... Tú sabes. Este... Si aquí no pudimos llevarnos bien y hacer las cosas bien. Ya estando en otro lado. Y con tu pareja. Y todavía con mi hermana que no nos dejaba... No nos dejó ni despedirnos de mi hermana. Entonces fue así como que... Ay, fue bien fuerte. Y yo sí... Yo soy bien enganchada con todo. Bien rencorosa. Entonces fue así como que preferí por la paz. Por mi paz mental y por mi bienestar y todo. Porque cada que hablaba con ella era un llorar, un pelear, un algo. Siempre salía algo. Entonces preferí por mi paz mental y por mi bienestar el cortar la comunicación. ¿Hace cuánto? Pues todavía intenté hablar con ella. Y por teléfono. Hace como... Pues yo creo que ella tenía como unos 19, 20. O sea, ¿hace 10 años que hablabas con tu mamá? Más o menos. Ah, no. Con mi hermana sí. Mi hermana nos busca por cielo, mar y tierra. Porque mi mamá de repente le cortaba la comunicación, le quitaba el celular, le cortaba el internet. Así como que para que no... Te digo que mi hermana como estaba más chiquilla pues no entendía bien la situación. Entonces siento que mi mamá lo hacía como que para... Pues yo acá vine a dar mi versión para que no se entere de la versión del otro lado. Pero mi hermana... Mi hermana es otra cosa. Mi hermana es... Mi hermana está en un plan de que... O sea, a mí no me diga nada ni mi papá ni mi mamá. Yo lo único que quiero es como que convivir con mis hermanos. Y ya. ¿Contámonos cómo te llevas? Súper bien. Súper bien. ¿Lo sigues viendo? Sí. ¿O tu papá también lo sigues viendo? Ah, sí, sí, sí. No, mi papá y mi hermana son punto y aparte, son otra cosa y me tienen súper chiflada. Y le digo con mi hermana pues lo que alcanzamos es a platicar y súper bien también. Tratando de no estar enganchada, tratando de no tener coraje. Ahorita estamos platicando, estamos chupando tranquilos. Yo estoy seguro que tu mamá va a ver esto. ¿Qué le dirías a tu mamá? Ay, Dios. No sé. Ahorita te está viendo. ¿Qué le diría? Tratando de olvidar el coraje, olvidar los motivos por los cuales se pararon. Ay, no sé, es bien difícil. Yo creo que le diría que pensara bien las cosas. Que de alguna u otra manera su familia y sus hijos están de este lado. No, no sé qué le diría. ¿Ya le perdonaste? Sí. Sí, hace mucho. Pues, ¿te lo puedes decir? No me sale. ¿Ni un te quiero, ni un te extraño, algo? Sí, sí le extraño mucho, pero ¿sabes qué, Checo? Extraño a la persona que era antes de lo que pasó. Eso es lo que extraño. Sí, cambió mucho. Cambió mucho. Era otra persona totalmente diferente. Cambió sus actitudes. ¿Cómo te explico que hasta la mirada le cambió? Pues es otra persona totalmente diferente. Extraño, sí extraño. Y extraño, te digo, todo, o sea, pues es que no sé si decir que extraño los momentos bonitos porque pues esos ahí están. Pero, o sea, yo ya la perdoné. O sea, independientemente de, no sé si también me quiere decir esto porque a fin de cuentas no tengo nada que perdonarle porque es mi mamá, ¿verdad? Y son problemas de ellos. Pero todo lo que se dijo, o sea, alguna vez la herí, la lastimé con algún comentario, yo sí le ofrezco una disculpa. Y, pues nada, que aquí está. Te agradezco mucho de esta entrevista, de verdad. Y mandarle un saludo a tu hermano y a tu mamá. Un besote a la Pam, que seguro nos está viendo, que es muy fan de todo el team y del squad. Es mi fan número uno. También le mando un besote y a mi mamá también un beso, donde quiera que nos dé. Te agradezco mucho de esta entrevista. No, hombre, a ti muchas gracias. Me pueden encontrar como arroba paola romanchina en cualquiera de las plataformas de redes sociales o arroba la sexy violeta en las plataformas de violeta. Muchas gracias. A ti, Checo. Amigos, gracias. Esto fue Checo, fue la presencia de la China, nuestra querida amiga. Y, pues, cuídense mucho. Va a estar bien, ella está bien. Y yo también, cuídense mucho. Y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.